Hola amigos, en esta ocasión traemos un par de Nike Kyrie Low 2 Como vemos la caja, bastante llamativa, estas son talla 7, son para talla de niños Pero pues son igualitas a las grandes Bueno, vamos a ello, hívenlo aquí Realmente a nosotros nos ha parecido un par estéticamente hermoso Muy muy bonito, pues como es el dicho para gustos colores Pero hívenlo acá, que encontramos en la parte superior un material textil Que hace que sean bastante cómodas Igual como sabemos, pues cuando eligen para crear una zapatilla material textil Sacrifican un poco de la durabilidad de las mismas Pero para dar más confort En el caso de estas, pues vemos que tienen acá el soporte en TPU en la parte superior Que le añade pues durabilidad a la parte que más se desgasta Entonces pues nos parece excelente También encontramos acá en la parte superior Dos soportes en TPU a los lados Este llega hasta abajo dando acá un poco de Un poco de estructura a la zapatilla En la parte interna para toda la torsión y toda la movilidad Y hacen que el ajuste Como tal el pie sea muy bueno Como vemos esta es una zapatilla low Que es bajita Que pues va enfocada en el rendimiento Entonces al ajustar muy bien esta parte del pie Hace pues que la parte delantera del pie ajuste totalmente Le sienta muy bien Algo que no sucedió al 100% con la parte trasera Se siente un poco más suelta Pero cuando ajustas bien aquí la parte de arriba Nada, no pasa nada En ese momento se elimina ese desajuste que se siente al principio Bueno, ¿qué más vemos? Encontramos que pues como les decía anteriormente Es slow, son bajitas Como la podemos ver Tiene acá un recubrimiento de espuma Tiene espuma interna que hace que sean bastante cómodas Encontramos en la lengüeta que tiene un espacio de malla Que hace que respire Igual que el material textil deja que respire el pie Entonces son bastante cómodos de llevar Encontramos un material phylum Aquí en la parte de la entresuela Que trabaja bastante bien Con las cámaras cuadraditas zoom que trae aquí adentro Si trae una trasera y una delantera Y se sienten mejor que en la versión anterior Que en las que en Ascarillo 1 Entonces hace que sean mucho más cómodas Igual hace que responda mucho más rápido el pie Con respecto a cualquier movimiento que hagas Entonces va a responder bastante, bastante bien ¿Qué encontramos de llamativo en esta zapatilla? Como podemos ver, la suela Realmente tiene una atracción excepcional En coliseo, cuando juegues en maderamen En pisos con polvo Pero que sean de materiales como baldosí En ese tipo de pisos Donde todo el mundo se resbala Realmente con esos zapatos no te vas a resbalar ¿Pero qué tiene de negativo? Que como lo pueden ver aquí a más detalle Son bastante delgaditos Los surquitos que tiene Entonces en exteriores Pasan dos cosas Primero se aplastan muy rápido Segundo se pueden romper y se caen Entonces no queremos que tenga mucha durabilidad Para exteriores Nos gusta mucho para interiores Y pues como hemos visto Hay muchos jugadores NBA Y muchos jugadores de Eurobasket Que están utilizando este mismo zapato Para jugar Entonces eso nos da muy buenas referencias de él Y pues nada amigos Con ustedes estas son las Kairi 2 Lou ¡Gracias! 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 ¡Gracias!